Un momentito, ¿no? Gracias. Inicia el tercer partido, anda. Uno, cero. Dos, cero el marcador. Dos, cero el marcador. 1-2 el marcador 1-2 el marcador 1-2 el marcador 3-1 el marcador 1-2 el marcador 2-4 el marcador 2-4 el marcador 2-4 el marcador 5-3 el marcador 2-4 el marcador 3-4 el marcador 3-4 el marcador 3-4 el marcador 3-4 el marcador 4-4 el marcador 4-4 el marcador 3-4 el marcador 3-4 el marcador 3-4 el marcador 5-4 el marcador 5-4 el marcador 5-4 el marcador 3-4 el marcador 7-4 el marcador 7-4 el marcador 7-4 el marcador 7-4 el marcador 5-4 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 el marcador Tenemos a Jordi Acabas en pareja Corrección bandita Es 11-10 10-11 Vamos a ver si Vamos a ver si en pareja Jordi y corredor O sería A tanto por partido bandita Jordi se preparan Para el saque 10-11 El marcador Vamos a ver si en pareja O no bandita La manda para rebote Corredor se avienta Corredor Se tranquiliza el partido Parejos bandita Parejos bandita Ustedes que dicen Parejos 11 Vamos a ver Cómo la van a bajar O se va a ir partido Vamos a ver bandita Que anda Mientras cometen De que lado están Dice a cuántos tantos Están jugando Son Están jugando a 13 Tantos Nada más Eric Favela Tira Tira bien bonito Ese Pepe Dice Eric Saludos Eric Miguel Camacho Excelente de transmisión Saludos desde Toluca Saludos Miguel Arlet Valeria Buena transmisión Saludos Saludos Hernández Lo emparejan o lo ganan Se emparejó Vanita Se emparejó Vamos a ver Cómo cantan los jugadores La van a bajar O la van a dejar ahí Dice César Rivera Voy corredor Vamos a ver bandita Ahí sigue el partido Bandita Ahí se va a ir Es vuelta Ahí sigue bandita Vamos a ver Quién se lleva el tercer partido Esto ya está parejo Vamos a ver Ay casi Corredor Corredor No alcanzas de tanto Es tanto Para partida Para partida Van a corrección Vamos a ver Que vamos A ver Vamos a ver Si puede emparejar O no Vuelta Ay se estaba volando No es tanto Para partida Se le Tira tabla Contesta muy bien Hace el cambio Falta bola Banda Se acaba el partido Banda Se acaba el partido Se lo lleva Costal Y Pepe Esa Primer tregua De aquí Del fronton El comandante Se lleva El primer partido Bandita Ahorita nos vemos En la siguiente Tregua Ahorita nos vemos En la siguiente tregua Bandita Recuerden que nos pueden seguir En nuestras redes sociales Como técnicas de fronton Bandita Para que vayan Y nos sigan Ahorita vamos a ver Que procede Termina Termina ganando Este Costal Y Pepe Se llevan Esta primer tregua Bandita Ahorita nos vemos En la siguiente Transmisión Recuerden Vamos a transmitir Todas las jugadas Que se van a llevar A cabo En el fronton Comandante Sale bandita Vamos a buscar Lugar Para poder Agarrar Un buen Hugar Y poder Transmitir Bien